¡Suscríbete! Tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Y nos ponemos las pilas. Sorrenca el primer tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sevilla forma de la siguiente manera. Iván Rakitic saldrá con Oliver Torres en la mitad de la cancha. Y arriba en Nesiri. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. El marroquí Nesiri que ya nos tiene acostumbrados a partidos de altísima calidad. Un ejemplo de lo que se puede buscar cuando se tienen cartas fuertes en la plantilla. Siempre está demostrando esa calidad y esa virtud que tiene este jugador. Te cuento, en el último partido marcó un doble. A jugar al fútbol con las manos ahora. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y llega y no para. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Yusuf Nesiri. Yusuf Nesiri. Peluta para el Benfica en ataque. Defiende bien para recuperarla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Yusuf Nesiri. Atacada muy fácil también. Iñaki Hernando. Le esperan en la puerta al cuadro del sector 2-2. Repito. Puerta al cuadro, sector 2-2. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Sobre espacio para avanzar por la banda. Y ahí está, rechaza la pelota. Le han prohibido pasar más. Se termina la primera parte. En la casa de la llama. Y comienza el segundo tiempo, Renke. Y ahí nos ponemos las pilas para este compromiso. Por la fase de grupos de la Champions League. Se le ha ido la voz al Benfica. Nesiri. Pronto tendremos un masconazo para disfrutar de la UEFA Champions League. Del encuentro en el que Sevilla se enfrentará al Paris Saint-Germain como visitante. Señores, partido de la UEFA Champions League no es ninguno malo. Hay opciones de contra. Siguen con la posición de la pelota. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon, la presión. La pelea y sigue en juego. Se viene el ataque del Benfica. Perde la balón Acuña. Rafa. Mirá qué opción que tiene un tiro a la contra. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Continúa con el esférico. Ojo que tiene ganas. Chambinto, el arquero, lo dice así. Salvador, arquero. Benfica entiende que es momento de hacer una sustitución. Ahí la jugaron en corto. Bien ahí el portiro. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otra mano. Tomar igual. Es lo bueno para gritar el primero del partido. Es tanta la insistencia, Fernando, que anda preparando la garganta porque el gol cae en cualquier momento. Modificación para el cuadro de las águilas. Grimaldo. 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 Aquí está Nicotamendi. En lo que queda de partido puede pasar de todo. Cinco le están quedando y siguen igualados. Dominio del Benfica ahora. Ahí está la pelota que puede poner el Sevilla de cara al triunfo. Y cambia de posesión ante el ataque. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Ese es el pitazo final. Bueno, este jugador no ha tenido el impacto que uno esperaba.